El gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés lamentó el que cabildos como el de Tecate tengan pocas sesiones de trabajo. Durante su videoconferencia, el mandatario estatal mostró un cuadro con el número de sesiones durante un año de los cinco municipios del estado. En el caso de Tecate se han llevado a cabo 26 sesiones de cabildo. De estas, solamente siete han sido sesiones ordinarias y el resto extraordinarias. Tijuana, 34. Ensenada, 31. 10. Tecate, 26. 7. Rosarito, 42. 22 ordinarias. Fíjense, Rosarito es el que más reuniones ordinarias, sesiones ordinarias han tenido. Extraordinarias, Mexicali, 31. Solamente 10% ordinarias. 26. La ciudad más poblada, con más problemas. Ensenada, 21. Tecate, 18. Y Rosarito, como estaba diciendo, 20. Manifestó que es importante el que un cabildo lleve a cabo su trabajo sesionando para impulsar las propuestas o resolver los problemas de la comunidad. La mayoría de las veces dijo un problema no puede solucionarse porque los regidores simplemente no sesionan. En el caso de Tecate, de acuerdo a su reglamento, el cabildo está obligado a tener por lo menos dos sesiones ordinarias al mes. Todas estas sesiones se llevan a cabo para sacar adelante los temas de la ciudad, las iniciativas de los regidores. Cero por chapucero. No se ve el trabajo legislativo y los cambios. El reglamento del 31 dice que el ayuntamiento sesionará en forma ordinaria por lo menos dos veces al mes, por lo menos dos meses, para tratar los asuntos de su competencia de acuerdo a las necesidades de la administración. Como ustedes saben, hay muchísimas necesidades en todo el estado, no nomás en esos municipios. Resaltó el que se lleven a cabo sesiones de cabildo de carácter ordinaria, pues en estas la ciudadanía puede participar exponiendo alguna solicitud o haciendo alguna inconformidad. Si el ayuntamiento de Tecate cumpliera con el reglamento interno, a la fecha habría 24 sesiones ordinarias y no solamente 7. 31 aquí, 26 seguidores. ¿Por qué? Porque en la ordinaria es una agenda preestablecida donde puede participar la comunidad y los mismos regidores participan con sus iniciativas o mociones, quejas que hayan tenido de X comunidad. O sea, se aborda todo. Pero cuando es extraordinaria, nada más lo que el alcalde decide. Nadie más puede tocar otro. Nada más los temas del alcalde de interés para él, para su partido o para su equipo de trabajo. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.